Estamos entrando a la habitación del hotel Afinia 50, estamos en la habitación del décimo piso, el 1010, y bueno a Maite le ha sorprendido que tenemos cocina aquí, mira, para preparar el cafecito con su nevera, qué práctico no, una habitación de un hotel Maite con estas habitaciones en Cuba por supuesto no la pueden hacer, porque entonces sí se llena de comida esto aquí, la habitación es inmensa, mira, Maite dormira en una cama y yo en otra, me voy a librar de ella, mira que separadas están las camas, hacia allá está la ciudad, la avenida 50, y bueno Maite, el baño, no lo he visto, entonces, bienvenidos a Nueva York.